El capítulo 16 del Evangelio de Lucas nos resalta tres puntos importantes. El primero, nadie de nosotros es dueño de su vida ni de lo que Dios nos ha dado. Todos nosotros somos administradores de esos bienes. Segundo, tenemos que rendir cuenta al Señor de los dones que nos ha dado en nuestra vida. Y tercero, somos invitados a ser hábiles para ser administradores de los dones que Dios nos ha dado. Sobre todo los bienes espirituales para la felicidad de nuestros hermanos. Ser administradores buenos de aquello que nosotros podemos impartir a aquellas personas que aún todavía nos acercan al Evangelio. En los sacerdotes ser administradores de los sacramentos. Y los laicos cumplir la palabra de Dios en su vida. Bueno hermanos, la invitación que queda para el día de hoy es visitar a aquellas personas que están en nuestras comunidades eclesiales de base. Que sufren alguna enfermedad donde podemos también comprender el rostro de Cristo. Esta es nuestra actividad para el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.